El tiempo es veloz Más que un ser Te acuerdas de ayer Era tan normal La vida era vida Y el amor no era paz Qué extraño Ahora me siento diferente Pienso que todavía Quedan tantas cosas Para bajar No ves Que todo va Todo creciendo Hacia arriba Y el sol Siempre saldrá Mientras que a alguien Le queden ganas de amor Perdona mi amor Por tanto hablar Es que quiero ayudar Es que quiero ayudar Al mundo cambiar Qué loca No ves 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 No ves